¿Qué pasa con Tutankamón? Parece fácil hablar de Tutankamón porque es un faraón muy conocido, todo el mundo hemos visto reportajes, documentales, etcétera, de su tumba. Lo conocemos todos, hemos visto los tesoros, etcétera. Pero no es fácil precisamente por eso, porque todo el mundo ha leído muchas cosas de él y es muy fácil, pues no sé, divagar un poco. Yo voy a intentar, vamos a intentar hacerlo de una manera coordinada y que todos ustedes disfruten. Yo siempre suelo decir que Tutankamón es el personaje que más ha hecho por la egiptología, es decir, como si hubiera sido un director de marketing. Porque a pesar de ser un faraón insignificante, que apenas, vamos, que gobernó muy pocos años, que subió al trono siendo un niño, que no construyó grandes monumentos, que no hizo grandes batallas, que fue una historia prácticamente irrelevante, pues en cambio es el que nos viene a la cabeza, en primer lugar, yo diría que él y Cleopatra son los primeros personajes en los que pensamos cuando se habla de Egipto. El personaje de Tutankamón tiene tal tirón que yo diría que ha sido el que ha impulsado a mí, por ejemplo, a muchas personas les ha impulsado a despertar esta afición por la egiptología. Entonces, bueno, pues dejando aparte el fenómeno Tutankamón sobre la mayoría de la gente, pues el hallazgo de su tumba fue muy importante. El hallazgo de su tumba fue un acontecimiento, yo me atrevería a decir que único, en el tema de la egiptología. La tumba de Tutankamón es muy importante por muchas cosas. Es la única tumba real que aparece con el contenido casi intacto, porque sufrió robos en la antigüedad. Gracias al maravilloso trabajo que hicieron el equipo de excavación, tenemos una información exhaustiva, escrita y gráfica de todo cuanto había dentro. Hemos podido ver físicamente cómo era un enterramiento de un personaje de la realeza, físicamente me refiero, o sea, ver físicamente los objetos. La juar funerario que nos ha dado la oportunidad de ver muebles y objetos que solamente habíamos visto dibujados en las pinturas, en las paredes. Y gracias a los objetos, como los hemos visto físicamente, hemos podido averiguar los materiales de que estaban hechos, los pigmentos, etc. Entonces, bueno, la parte negativa, todo tiene su parte negativa. La parte negativa, pues es el pensar que si esta, que es la única tumba real que ha aparecido intacta, tenía esos tesoros, y este era un faraón insignificante, no queremos ni imaginarnos cómo tendría su tumba, por ejemplo, un Ransi II, un Amerhotep III o un Tuzmosis III, faraones realmente grandes, napoleones de la historia. Pero bueno, pues esto es lo que tenemos, y negativo de pensar todo lo que se ha perdido, pero positivo porque al menos tenemos una tumba. Bueno, el esquema que vamos a seguir será ir entrando sala por sala, destacando los objetos más interesantes y viendo cómo estaban en la tumba y su transformación. Voy a ampliar muchas fotografías antiguas del momento del descubrimiento, porque a pesar de que no tienen la calidad que estamos acostumbrados a ver hoy en día, pero a mí me parece que tienen mucho encanto. Y vamos a ver los objetos, cómo aparecieron en la tumba y cómo se han ido transformando después de la restauración para cómo quedan en el museo. Les voy a presentar aquí a este señor tan elegante. Este señor tan elegante fue el descubridor de la tumba. El descubridor de la tumba, este señor era un dibujante inglés que se fue a Egipto a copiar paredes, etc. Y él se interesó muchísimo por el tema arqueológico. Consiguió un mecenas que le financió sus campañas, pero llevaba ya nueve campañas y el mecenas estaba ya un poquitín harto de financiarle las excavaciones y que no consiguiera nada. Y le dio un ultimátum. Afortunadamente en el último momento fue posible que diera con esta tumba de Tutankamón. Así que este señor es Howard Carter, un señor inglés que el día 22 de noviembre del año 1922 nos dio esta alegría. Esta es una foto antigua de cómo estaba la tumba de Tutankamón en el momento del descubrimiento. La tumba de Tutankamón resultó tan difícil de localizar porque en aquella época todo el mundo excavaba en el Valle de los Reyes y aquello era como un queso de gruller de gente agujereando por todas partes. Entonces llegaban a un sitio donde pensaban que ahí debajo no había nada porque estaban las chozas de los constructores de la tumba de un faraón posterior. Ahora les explicaré esto. Y solamente quedaba eso ya por mirar. Y bueno, pues un día este señor tan elegante que hemos visto antes, cuando llegó a la excavación montado en su burrito, notó una cosa muy especial y era que los obreros no cantaban. Habitualmente los obreros árabes, todos los que están allí sacando piedras y arena y demás, suelen estar cantando. Y él aquel día notó que no cantaban. Y dijo, algo pasa. Y efectivamente habían encontrado un escalón y ahora iremos viendo el proceso. Esta es una foto antigua. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Aquí ven perfectamente cómo está la tumba de Tutankamón, que es la señalada por la flecha azul, está justo debajo de la de otro faraón posterior de Ramsés VI. Por eso las chozas de los constructores de la tumba posterior estaban encima de esta tumba. Y ningún excavador miró allí, más que Howard Carter que sí que miró allí debajo. Por tanto, está una debajo de la otra. Tiene encima esta colina, esta colina tiene 24 metros y bueno, pues yo creo que parte de que esté intacta es precisamente porque esta colina la ha protegido. Porque muchas tumbas fueron saqueadas entrando por el techo. Pero aún así entraron varias veces en la antigüedad. Ya ven aquí cómo está la tumba ya con gran vigilancia. Aquí ya estaba descubierta, ya está con gran vigilancia, porque evidentemente los tesoros que contenía no se podían dejar abiertos. Tienen las dos tumbas, una debajo de la otra, en foto también antigua, pero ahora yo se la voy a mostrar cómo está en la antigüedad. Ya está la tumba perfectamente con sus muretes, con su entrada y demás. Y ya vemos cómo está en la actualidad. Todas las entradas de las tumbas ya tienen sus protecciones y están todas perfectamente consolidadas. Esta es la entrada por donde entraríamos a la tumba en la actualidad. Yo les he traído aquí el cartel que hay a la entrada porque a mí me da la sensación de que el cartel está allí desde la época de Howard Carter. Yo creo que está allí desde 1922 porque fíjense cómo está. Está hecho una lástima. Bueno, pues no lo cambian. Bueno, pues también tiene su encanto. Todo hay que pensar que tiene su encanto. Bueno, vamos a ir ya directamente a... Me van a ustedes a llamar un poco pesada porque les voy a poner el plano varias veces porque es interesante que tengan el espacio físico en la cabeza. La tumba constaba de unas escaleras con 16 peldaños y aquí había una puerta sellada. Estas marcas rojas son las puertas que había selladas. Esto era un corredor que tenía una leve pendiente hacia abajo y aquí había otra puerta sellada. Quiero decir, tapiada. Luego, pues, de aquí se entraba a la cámara más grande que es la que llamamos antecámara que tiene 8 metros de largo por 360. Tampoco es una cosa tremenda de grande. Con otra puerta sellada que daba a la cámara funeraria. De la cámara funeraria ya sin puerta, sin impedimento ninguno había aquí la cámara que llamamos el tesoro. Y una habitación pequeñita con el suelo un poquito más bajo que le llamamos el anexo. O sea, teníamos cuatro puertas selladas antes de poder entrar en la área. Este es un dibujo así un poco para que vean un poquito cómo era. Aquí tenemos los escalones de bajada, este corredor descendente, les he vuelto a poner las marcas rojas en las puertas que estarían selladas, la antecámara toda llena de objetos con un pasillito por aquí por el medio y el anexo que estaba atestado de cosas, la cámara funeraria y el tesoro. Esta parte de aquí sería el norte, este sería el sur, el este y el este. Bueno. Este fue el primer escalón que encontraron los obreros aquel día que no cantaban cuando llegó Howard. Y pues estaba todo colmatado de tierra y en esta parte de aquí era donde estaba la primera pared sellada. Claro, el excavador pues no sabía lo que iba a haber, él pensaba que aquello tampoco tenía el aspecto de ser una tumba real, pensó que podía ser un escondrijo donde, bueno, pues en los sucesivos robos luego los sacerdotes con un tema de piedad volvían a meter las tumbas, las momias en otras tumbas y bueno, pues lo reacondicionaban aquello. No pensó que era una tumba. Claro, si hubiera ido un poquito más abajo excavando toda esta tierra que hay aquí se le habría quitado las dudas y se habría quedado más tranquilo. O a lo mejor no, yo no me hubiera quedado más tranquila. Bueno, aquí ya vemos los escalones despejados y esta aquí fue donde hubo que demoler la primera puerta, la primera puerta que daba lugar a estos escalones. He de decirles, estos 16 escalones siguen en la actualidad allí, en su sitio. Lo que pasa es que el servicio de antigüedades ha puesto por encima una horrorosa escalera de metal para que no se degraden. Pero bueno, pues los románticos que vamos a visitar la tumba de Tutankamón todavía podemos meter la mano por alguna rendija de la escalera de metal y tocar los escalones originales porque la verdad es que nos da trascendencia. Bueno, pues una vez que quitaron esta puerta, aquí les muestro cómo estaba la pared apiada con los sellos. Claro, si él hubiera visto estos sellos ya habría reconocido aquí el nombre de Tutankamón y habría visto que había dado, había encontrado ya el premio gordo. Bien, pues el corredor este descendente, imagínense que esta verja que ven al fondo no está. Este corredor descendente también estaba lleno de escombros que también tuvieron que vaciar. Una vez que lo vaciaron, pues hicieron un agujero en la pared y bueno, pues lo que vio Howard Carter pues fue aquí cuando dijo que veía una cantidad de cosas maravillosas porque al hacer el agujero en la pared pues lo que le apareció fue la antecámara toda llena de objetos que claro, nos imaginamos que a la luz de una vela o de una lámpara eléctrica en medio de la oscuridad pues claro, había muchas cosas que tenían el brillo del oro. Entonces, él pensó que la tumba estaba repleta de oro. No era todo oro, pero había mucho oro, eso es verdad. No estaba todo aquí en la antecámara, esto son cosas de madera cubiertas de oro, pero claro, la primera sensación allí había pues estas camas extrañas, una cantidad de muebles arrumbados, tremenda. Entonces, pues bueno, me imagino que el excavador debió tener un golpe de satisfacción tremendo porque esto tiene que ser para un excavador tocar el cielo con la punta de los dedos. Bueno, y aquí tengo que hacer, aquí ven, una simple foto del revoltijo, podríamos decir, que había dentro de la tumba cuando ya por fin accedieron a esta antecámara. Verán ustedes que estos objetos tienen unas tarjetas con una numeración. Esta numeración la puso Howard Carter a todos los objetos que estaban a la vista, por así decir. esta numeración es la misma que van a encontrar ustedes en cualquier publicación sobre tu pantalón, siempre van a llevar el número de estas tarjetas que hizo Howard Carter. Luego después, los museos les dieron su nombre de entrada de la pieza, etcétera, pero siempre la imagen HC 366 va a ser siempre ese cestito que vemos aquí. Les voy a explicar cómo funcionaban para sacar las cosas. Por ejemplo, aquí les he rodeado esta arqueta que hay aquí. Arqueta, lo primero que hacían era hacer una ficha. Todo esto son cosas antiguas. Una ficha en la que daban la descripción de madera de tal, con tales medidas, diciendo tal, con tales inscripciones. Luego después se dibujaba, se dibujaba en plano alzado con todas las mediciones, todo muy antiguo y muy básico, como a la vista de hoy en día todo muy básico. Vemos los dibujos, se dibujaban de todas las maneras para que quedase constancia. Él hizo un trabajo desde luego maravilloso. Luego estos objetos que sacaban de la antecámara se sacaban de la tumba. Fíjense, la foto es muy antigua. Se ve aquí a los operarios árabes que están sacando las cosas y que lo sacaban en una especie en parihuelas forradas de guata para que los objetos no sufrieran ningún golpe porque muchas cosas eran muy débiles, tenían muchos años. Como lo sacan en las parihuelas van sacando objetos de la tumba y luego después lo transportaban. Esto es una cosa muy curiosa, transportaban las cosas en la compañía ferroviaria de Egipto, les prestó unos tramos de vía y entonces con unas vagonetas de estas de mina de tipo de covil, unas vagonetas de estas, entonces ellos iban poniendo las vías por delante, quitándolas de detrás y volviendo a ponerlas delante y quitándolas de detrás. O sea, una cosa trabajosísima. Les llevaba un montón de horas llegar hasta el río para embarcar las piezas y llevarlas finalmente al Museo del Caipo. Las llevaban por barco. Solamente hubo un par de cosas que no llevaron por barco sino que lo llevaron en tren con una vigilancia como no se había visto nunca en la vida en Egipto. Pues bien, vamos ahora a ver el sistema que tenía el de trabajo tan minucioso por lo cual pues hoy en día tenemos muchísima información de esta tumba cosa que otros arqueólogos no fueron tan cuidadosos pero él la verdad es que hizo un gran trabajo. Le costó 10 años vaciar una tumba que en realidad es minúscula. La tumba es pequeña comparada puede tener unos 15 metros de profundidad hay otras que tienen ciento y pico. O sea, que era una tumba minúscula y le llevó 10 años de vaciar. Bueno, pues vemos aquí esta arqueta que está rodeada por un círculo amarillo. Esta arqueta pues se le hace la foto tenían un laboratorio tenían una cámara oscura para hacer las fotos y tenían otra tumba que utilizaban de almacén. Bueno, pues aquí hacen las fotos y aquí en la parte de abajo les he rodeado con un círculo amarillo pues lo que parece un collar, ¿no? Parece un collar. Bueno, ¿qué pasaba con este collar? El diseño del collar estaba perfecto. El diseño del collar estaba intacto. Los colores, las cuentas puestas en el orden que estaba el collar pero las fibras que unían estas cuentas al ser materia orgánica habían desaparecido. Esto que suponía que en el momento que tocaran una cuenta de estas se les escurrirían entre los dedos y no podrían volver a tener el diseño original. Además, entonces no tenían la posibilidad de hacerle una foto con el móvil para saber cómo iban los colores. Entonces, Howard Carter ideó un sistema que dio muy buen resultado que fue poner en unos recipientes muy planos para fina y hacerla tibia, o sea, hacerla como una pasta no líquida sino blandita. De manera que este diseño del collar le ponía encima esta parafina semilíquida y entonces se le pegaba aquí, o sea, se le pegaba en la parafina. Por lo tanto, él tenía ya un fragmento del diseño del collar. Gracias a muchos objetos que los cogió con esta parafina tibia, pues tenemos los diseños de los collares. Una vez que ya pudieron rehacer el diseño del collar, el diseño quedó así en la antigüedad, pero en el museo hoy en día lo vemos así. Fue un procedimiento muy ingenioso que dio muy buen resultado porque si no, en lugar de tener estas maravillosas piezas, pues a lo mejor tendríamos un montón de cuencos con bolitas de colores. Tomemos aquí otro ejemplo, por ejemplo, estas chapitas que vemos aquí. Esto, fíjense cómo estaba en origen, imposible de recomponer. Pues con la parafina tibia lo pudo coger otra vez él y lo recompuso. Lo recompuso, esto es una pieza que no se sabe muy bien si era un pectoral. En muchos libros le llaman corselete, podía ser una especie de cota de malla, no se sabe muy bien lo que era. Era un diseño precioso, como ven, tenía un trabajo precioso, pero no se sabe exactamente el uso que tenía. Lo que sí le puedo decir es que hoy en día en el museo, gracias a la restauración con la parafina tibia, pues está así de bonito. Estos son como unas pequeñas chapitas, unas escamas que son de fallenza azul, que es pasta de vidrio, y la parte amarilla, así cobriza, eso son. Bueno, vamos a volver otra vez a ver el plano para que no se nos olvide. La escalera de los 16 escalones, el pasaje descendente, la antecámara, la cámara funeraria, el tesoro y el anexo. Es una tumba muy pequeñita, no tiene tampoco demasiadas perritas. Y vemos la otra vez donde estaban las puertas selladas. En este dibujo van a ver mucho mejor lo que les estoy explicando. Aquí vemos la escalera y vemos el corredor descendente y la antecámara. Como esta tumba fue robada en la antigüedad, sacerdotes posteriores a este robo, pues volvieron a colocar todo dentro de la tumba pero ya sin orden ni concierto. Es decir, ya lo colocaron todo arrumbándolo a las paredes sin orden ni concierto, dejando un pasillito por el medio. Yo he de decirles que el excavador tuvo que tener una sensación importante al poner el pie en esta antecámara porque dice que vio cosas realmente sorprendentes como fue un cubo de argamasa del que utilizaron para volver a sellar las paredes, un cubo de argamasa con una marca de una mano puesta en la argamasa y vio también la huella de un pie descalzo en el suelo. Claro, todo esto son cosas que te hacen que la historia te dé en la cara de una manera tremenda. Yo pienso que debió ser la persona más feliz del mundo mientras en esos diez años que tardó en vaciar la tumba. Bueno, pues aquí lo ven todo como estaba, todas las cosas aquí dibujadas y se ve bastante claro. Es una tumba muy pequeña como les digo y lo sorprendente es que a pesar de ser tan pequeña tenía adentro 5.600 euros. Bueno, pues de las cosas que vio que brillaban tantísimo que eran aparentemente de oro no eran de oro. Las más llamativas fueron tres camas, tres camas enormes con forma de animal. Estas tres camas no eran camas de dormir, eran camas rituales, no eran camas de dormir, sino que eran camas ceremoniales, por así decirlo. Había tres, una con cabeza de vaca, otra con cabeza de hipopótamo y otra con cabeza de león. Vamos a ver las camas, las camas como las sacaban, las vemos aquí ya en sus parihuelas cubiertas con guata y las vemos aquí tal y como estaba hasta ahora en el museo. Son unas camas muy grandes, son muy grandes, muy altas y bueno, pues cada una tiene las cabezas de vaca, de león y de hipopótamo. Les he traído aquí unas fotos que he hecho yo muy recientemente en el museo porque en el museo están llevándose las piezas al museo nuevo, al museo de Giza que están haciendo un museo nuevo. Estaban sin urna y entonces aproveché para hacerle fotos y sobre todo para que se dieran cuenta de que a pesar de que lo hemos visto en las parihuelas colocada para sacar puede parecer que fuera la mitad de un animal en cada lado de la cama, no, no es así, son animales completos. En la foto de la derecha ven la parte trasera del animalito que son unas vacas muy delgaditas, unos leones muy delgaditos pero son dos animales por cama. En la parte del lado contrario lo que tendrían sería la cola de la niña. Y bueno, pues aquí vemos la parte norte de la anticámara donde yo les pediré que se fijen en esta arqueta pero sobre todo que se fijen en estas dos estatuas que hay aquí como montando guardia. Montando guardia en esta pared que tiene signos de haber sido abierta y vuelta a cerrar. De ahí a lo mejor el cubo de argamasa que vio Howard Carter. Estas dos estatuas fueron también sacadas del sitio donde estaban las envolvieron en guata y demás las fijaron un poquito para poderlas llevar al museo y bueno pues en el museo aparecen así de fantásticas. Están también al menos en el museo mientras que han estado en el museo ahora no sé en qué fase están de llevarse las piezas al museo nuevo pero también estaban en la puerta en la entrada de la sala de las forzas de Tutankamón también una a cada lado un poco como montando guardia como estaban en la tumba. Aparentemente son iguales pero si nos fijamos vemos que tienen el tocado es diferente el tocado es diferente pero por lo demás son idénticas es madera negra madera pintada de negro con el tocado el pectoral las cejas y las pestañas de pan de oro o sea dorada y la parte que sería carne es negra lleva unas sandalias estas estatuas tienen hay otras estatuas que son iguales son paralelos estas dos son de Ramsés IX pero como vemos son también iguales también una con un tocado y otra con el otro pero están mucho más maltratadas que estas que están intactas estas estatuas solían tener en la parte de abajo del faltillín un agujero donde se donde se ponía un papiro y luego se cerraba con una con una madera y bueno pues aquí no tengo más remedio que contarles una anécdota que me sucedió a mí con una amiga mía un día que tuvimos un día de devoción por Tutankamón y nos dedicamos a pasarnos la mañana viendo los objetos de Tutankamón y entonces delante de estas dos estatuas pues decidimos que queríamos ver si las estatuas de Tutankamón tenían ese agujero con ese hueco para poner un papiro y entonces pues claro el asombro de los turistas que estaban en el Museo Fumayúsculo cuando vieron a dos locas tiradas en el suelo mirando hacia arriba por debajo de la falda del faraón no sé qué debieron pensar de nosotras pero lo que sí puedo decir es que en esta ocasión no se encontró nada debajo de las faldas de Tutankamón bueno y ahora vamos a ver esta arqueta que les he llamado antes la atención esta arqueta es una pieza de las más bonitas que hay en el tesoro y bueno pues vamos a verla tal y cuando la sacaron aquí me van a permitir también que les llame la atención sobre el atuendo de nuestro excavador Howard Carter si ustedes han visto algún documental o alguna película o lo que sea de excavadores ustedes se darán cuenta de cómo van ahora los excavadores bueno pues en aquel entonces el excavador iba con su sombrero su pajarita su chaleco y bueno nos iba hecho un pincel en comparación con cómo van ahora los excavadores que van indudablemente mucho más cómodos ahora pero bueno él no se quitaba su atuendo de caballo de inglés en ningún momento esta es la arqueta en cuestión tal y como está en el museo es una arqueta no muy grande es de marfil y ébano tiene unas escenas de caza y de guerra tiene escenas de caza y de guerra en las escenas de guerra pues vemos como el faraón está venciendo a los enemigos aquí este es uno de los laterales en los que se le ve al faraón en forma de esfinge que tiene los enemigos debajo de las patas de las esfinge es decir en las patas delanteras tiene a un nubio y en las patas traseras a un asiático estos eran los enemigos tradicionales de Egipto por el norte y por el sur en el medio de la imagen lo que vemos son los cartuchos con los nombres del rey que están encima de este símbolo que lo vamos a ver por todas partes este símbolo es el símbolo del oro este símbolo si cogemos de estas tiritas y las estiramos y nos la ponemos en el cuello lo que es es un collar por eso es el símbolo del oro entonces están los nombres del faraón encima del símbolo del oro que era el elemento más duradero que ellos conocen bueno tiene mucha más simbología pero vamos por el momento suficiente ahora les voy a llamarla para no volver tantas veces sobre las fotos antiguas aquí les he puesto en recuadro tres objetos aquí vemos una silla un trono que está aquí tumbado vemos aquí un taburete y aquí detrás vemos un carro y aquí en el medio vamos a ver donde le señalan la flecha lo que hay parece una mancha blanca pero lo que hay es esto esto que vamos a ver ahora más más cómodamente aquí vemos cómo lo sacan de la tumba este es un busto vamos es que un busto es un maniquí es un maniquí para hacerle los vestidos como los maniquís que tienen las modistas y las costureras en su casa con las medidas de su clienta para poderle hacer los vestidos sin que ella tenga que ir todos los días a probarse por tanto no lleva joyas no lleva nada ni ropa o sea tiene el cuerpo el torso pintado de blanco es un maniquí para hacerle la ropa en la actualidad en el museo lo vemos así de fantástico esto es es madera recubierta de estuco y pintada y aquí vemos al faraón con unas facciones juveniles y en fin una expresión tívida y estupenda el carro que les he señalado yo también les pido que se fijen un poquito en la tecnología que tenían entonces los excavadores que era una caja con papeles de periódico una silla de pueblo y eso sí con su traje allí estudiando el carro que habían sacado de lado el carro en las fotos antiguas aparece así es madera recubierta de oro y fíjense qué maravilla de trabajar el metal porque este león que les muestro aquí es un simple remate del carro o sea que es apenas un adorno por así decirlo bueno pues el carro hoy en día en el museo está así de fantástico recubierto con su con su tapa de oro cuando les diga que son objetos de madera recubiertos de oro no piensen que es un pan de oro es auténtica chapa de oro o sea que no era oro macizo en las cosas que yo digo que eran de madera recubiertos de oro pero tenían una gran cantidad de oro incluso las anteojeras que no he encontrado una foto en color las anteojeras de los caballos eran de cuero y también con oro eran unos unos trabajos maravillosos aquí vemos un detalle del eje de las ruedas para que vean el trabajo tan fantástico del carro el taburete que les mostré en la foto de la antecámara este es un taburete de campaña es un taburete plegable que valía para cuando el rey estaba de campaña o de cacería o lo que fuera está imitando la piel de un felino incluso en un lateral ven ustedes la cola del animal colgando y lo llamativo son las patas patas que tienen forma de cabeza de pato piensen como está ahora de de bonito en el museo ya una vez restaurado limpio es un es un mueble que es una auténtica preciosidad hay muchos muchos muebles egipcios los que tienen las patas así cruzadas suelen tener las cabezas de pato en los en las patas y bueno vamos a ver este sillón que estaba aquí tumbado no es que esté la foto del revés está tumbado porque estaba tumbado y les he traído la foto original es una silla ceremonial es un trono que vamos a ver cómo lo sacan de la tumba con el excavador perfectamente elegante y los y los árabes llevando en su en las andas este trono este trono a mí me parece uno de los elementos más elegantes de la tumba porque le digo que es más elegante pues porque no está más recargado es decir casi es actual es madera de cedro solamente tiene dorado la parte de aquí arriba que tiene un disco solar y estos laterales y luego las uñas de las garras de felino de las patas lo importante es el respaldo el respaldo me daría para darles una conferencia entera pero no tenemos vemos aquí de nuevo el símbolo del oro es decir este collar debajo de este personaje que es se le llama el genio de los millones de años ¿por qué se le llama de los millones de años? si ven que en las manos tiene agarradas dos troncos de palmera las palmeras tienen una especie de pinchitos en los renuevos de las palmeras y entonces tiene cogidas las ramas de las palmeras significando que eso son años o sea los pinchos de las palmeras para ellos eran años años de oro está otorgándole al que se sienta en esa siña años dorados por así decir y luego después las inscripciones que tiene aquí alrededor pues les he de decir que son los cinco nombres del faraón los cinco nombres del faraón que los vamos a ver aquí los faraones tenían cinco nombres tenían un nombre de Horus en este caso era el toro poderoso la imagen de la creación luego tenían un Horus de oro que era el que exhibe las insignias el que propicia a los dioses luego después tenían un nombre que se llamaba de las dos damas y que decía el que es bueno de leyes el pacificador de las dos tierras y que satisface a todos los dioses he de decir que Tutankamón venía de una época un poco convulsa en el que hubo un cisma religioso en el que los dioses quedaron apartados y se adoraban a un solo dios pero Tutankamón volvió a la religión antigua y este tercer nombre es muy importante porque es casi una declaración de gobierno el que satisface a todos los dioses quiere decir que él vuelve a la religión antigua luego después tenía el rey del alto y el bajo egipto que es el poseedor de las formas del dios Ra y el hijo de Ra que era cuando se llamaba Tutankamón imagen viva de Amón gobernador de la heliópolis del sur a Tebas la actual luxor le llamaban la heliópolis del sur heliópolis es un lugar que está muy cerca del caído lo que era el centro religioso en la antigüedad y bueno pues debajo de las patas de uno de estos de uno de estos estas camas enormes que hemos visto pues vemos aquí también otro trono vemos otro trono que este sí que es la joya de la corona absoluta es este trono grande que vemos cuando lo sacaron pues las fotos que le hicieron fueron estas vemos que así no parece gran cosa tienes este remate de león que es un remate precioso no parece gran cosa el trono estaba un poquito desajustado estaba como sujeto por estas cintas o sea estas telas que estaban ennegrecidas por el tiempo y bueno pues lo que pasa es que este trono una vez limpio y restaurado quedó en esta maravilla que yo creo que es el centro de atención aparte de la máscara y tal es el centro de atención de la sala de los objetos de Tutankamón porque es una auténtica belleza están en el respaldo está en el rey su esposa están como en una pérgola con el abierta por arriba para que entren los rayos del sol y bueno el nivel de detalle pues es fantástico tienen el cuerpo la parte que correspondería a las partes desnudas del cuerpo son de cornalina las pelucas serían de pasta de vidrio azul aquí habría turquesa en fin en las piedras de los collares hay lápiz la azul y turquesa y los vestidos eran de plata y el recubrimiento como siempre una auténtica chapa de oro y yo les digo que si notan algo extraño pues así a bote pronto no lo van a encontrar pero para no como no les voy a escuchar si me dan alguna solución les digo esta imagen es muy curiosa es muy curiosa porque si se fijan ustedes en los pies se fijan en los pies pues llevan una sandalia cada uno la leyenda dice que es que estaban tan enamorados que con una sandalia tenían para los dos yo no le acabo de ver la ventaja a no sé a destrozarse los pies por la arena del desierto con una sandalia de cada uno pero bueno el caso es que eso es lo que lo que se dice lo que sí es importante de los pies es que verán ustedes que los pies se están representando ya un poquito de perspectiva esto viene de la época anterior del cisma religioso en el que se representaba ya un poquito de perspectiva que no duró luego volvió al arte neoclásico y se volvió a representar con figuras rígidas y estáticas como eran antiguamente pero aquí la verdad es que las posturas son mucho más informales y vemos al faraón está sentado pues casi como si estuviera en la terraza de un bar pidiendo una cerveza esta postura no la veremos en ningún otro faraón esto es muy típico de la época que se vivió anteriormente y este trono posiblemente se hizo antes de volver a la capital a Tebas y volver a restaurar los dioses los dioses santos un acercamiento de las caras para que vean el nivel de perfección de en collares en pelucas en fin es una auténtica belleza todo esto les tengo que decir que todo esto se hacía en el año 1300 y pico antes de Cristo en fin en Europa en algunos sitios estábamos poniendo piedras de pie y aquí fíjense que nivel de orfebrería tenían ya tan esto es un escabel es un reposapiés todos los sitios donde los faraones ponían los pies siempre estaban representados los enemigos de Egipto los enemigos de Egipto que ellos consideraban que eran nueve y siempre los pies de los faraones siempre estaban hichando a los enemigos para demostrar que los tenían bajo sus pies este era simplemente el taburete para reposar los pies de los faraones y esta es la parte trasera de este sillón también es preciosísimo las fotos son iguales únicamente una está más clara que la otra y he traído las dos para que las vean las dos son unas cobras con un disco solar en la cabeza de pasta de vidrio con incrustaciones de fallenza y bueno pues con los nombres del faraón este sería uno de los reposabrazos es una cobra alada que está tiene aquí entre las dos alas tiene la representación del alto y el bajo Egipto el junco y la abeja y bueno pues llegados a este momento Howard Carter debía estar un poquitín harto ya de los mirones porque claro aquello el descubrimiento de la tumba fue la comidilla de Luxor en el momento ¿qué pasaba? en Luxor iban muchísimos ingleses pues un poco por el clima ¿no? en cuanto tenían un poco de reuma y demás los médicos les mandaban que fueran a un clima seco y claro aquello era exótico y les parecía estupendo y claro toda la colonia inglesa que estaba allí pues un poco pasando cuando el invierno londinense se iban a Egipto pues claro ¿qué hacían por la mañana? pues según terminaban de desayunar se cogían la sombrilla o la pamela y se iban al Valle de los Reyes a ver las cosas que iban sacando de la tumba claro esto debía ser un poco de fastidio unas veces veían algo y otras veces pues las cosas salían cubiertas y no veían nada pero bueno el caso es que así estaba la tumba en pleno descubrimiento de en plena en pleno extracción de las cosas de la tumba estaba siempre llena de llena de mirones y bueno pues vamos a ver ya qué era lo que estaban guardando tan celosamente esos dos sentinelas negros que hemos visto antes nuevamente rompió los sellos aquí había sellos había unos poquitos sellos pero ya hemos dicho que la pared fue se abrió en la antigüedad y se volvió a cerrar aquí Howard Carter metió una una luz y entonces les voy a leer textualmente lo que lo que dijo lo que tenía Howard Carter en su diario dice esa luz reveló una visión asombrosa allí a menos de un metro de la puerta obstruyendo la entrada de la cámara hasta donde alcanzaba la vista se alzaba lo que tenía todas las apariencias de ser una pared de oro macizo bueno no era una pared de oro macizo pero la verdad es que la sensación que le debió dar sí que debió ser esta esto es lo que vio pues la foto antigua claro él si abre un boquete por aquí por esta zona pues ve una pared de oro porque realmente esto estaba estamos ya en la cámara funeraria y esta esta gran capilla estaba a menos de 60 centímetros de la pared por lo tanto claro lo vio muy de cerca y pensó que era una pared de oro fíjense el poquísimo espacio que quedaba entre la capilla y la pared de la tumba se encontraron muchas cosas por el suelo rituales de enterramiento por ejemplo estos 11 remos que había 11 remos todos en el mismo sentido entre la capilla y la pared pero claro podían moverse con mucha dificultad bueno una vez desmontada la llevaron al museo la volvieron a montar esta es la foto de cómo quedó originalmente en el museo y así es como está en la actualidad estas incrustaciones de pasta de vidrio azul y toda de madera con chapa de oro esta capilla que les he mostrado estaba abierta no tenía sellos es decir pues un poquito de decepción debió darles a los excavadores porque porque no estaba 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 violada en una palabra entonces al abrir las puertas lo que les apareció fue esto vieron una tela derrumbada con unas rosetas de oro cosidas y bueno pues una serie de objetos y las paredes de otra capilla esta tela esta tela que se había derrumbado en la entrada estaba sostenida por un armazón y era una tela con unas margaritas unas rosetas cosidas fíjense el poquito espacio que quedaba entre la capilla y el techo de la cámara aquí hay otra otra visión de este armazón con esta tela colocada pues un poquito a modo de palio sobre lo que sería la siguiente capilla esta siguiente capilla ya está si estaba cerrada esta sí que estaba cerrada y aquí ya los excavadores debieron estar absolutamente encantados de pensar que iban a por fin iba a aparecer algo porque habían aparecido muchísimos objetos pero no había ni rastro ni de momia ni de sarcófago ni de nada las fotos antiguas nos muestran las paredes de esta capilla y así es como la pusieron en el museo con todos estos enios funerarios etcétera imágenes muy muy complicadas de ritos de fórmulas mágicas y demás pero vamos así es como se ven las paredes ahora todas estas capillas están las cuatro están en el museo una detrás de otra les puedo decir que son como la caja de un camión para que se hagan una idea de los tamaños y además con los paneles muy pesados porque eran de madera gruesa más en la chapa de oro y tal y en el museo tienen la la diferencia de tenerlas abiertas porque están cubiertas de inscripciones y jeroglíficos por fuera y por dentro y llegamos ya a la tercera capilla que de nuevo tenía los los sellos intactos los sellos eran era esto eran un pegote de barro en el que estaba el sello de la necrópolis el sello de la necrópolis era no sé si alcanzan a verlo un chacal que está encima de nueve prisioneros representando a los nueve pueblos enemigos de Egipto y ya pues rompieron los sellos pensando que ya por fin por fin dentro iban a encontrar algo estupendo y bueno aquí es como está esta tercera capilla tal y como está en el museo de nuevo muchas imágenes de cosas mitológicas y en fin muy difíciles pero claro dentro de esta tercera capilla había la cuarta capilla pero llegados a este momento ya debían pensar que esto era un poco como estas muñecas rusas que van una dentro de otra una dentro de otra o cuando te regalan un anillito de compromiso dentro de una caja de zapatos que al final te desesperas un poco porque ya llevamos cuatro capillas de nuevo la capilla con estos cerrojos tan preciosos que son una filigrana y ya abren esta cuarta capilla y entonces dentro lo que les aparece es otro sarcófago pero en esta ocasión ya no era de madera en esta ocasión ya era de piedra de una cuarcita amarilla con cuatro diosas en las esquinas protegiendo las esquinas con las alas extendidas traigo unos detalles de estas diosas protegiendo las cuatro esquinas de la capilla este sarcófago en la antigüedad se le rompió se le rompió la tapa ven aquí la fractura de la tapa le rompió y en la antigüedad quisieron disimularlo con una especie de argamasa que luego tiñeron amarillento que es el color de este sarcófago de piedra de la cuarcita amarilla y lo tiñeron pero con el tiempo el diente ha desaparecido y ahora se aprecia perfectamente la fractura en la tapa esta foto es muy interesante les voy a explicar porque aquí ven una dos tres cuatro aquí están envueltos los paneles de las capillas que acabamos de ver porque claro para sacarlas de la tumba hubo que desmontarlas y desmontarlas y sacarlas en sentido contrario a como se construyeron porque también hubo que construirlas dentro de la tumba y es como lo vemos y es como lo vemos ahora en la actualidad nos ponemos en esta barandillita para poder ver esto fíjense el tamaño de la sala lo pequeña que es para todas estas capillas tan enormes que contenía las pinturas de la tumba no son lo más maravilloso de Egipto pero bueno es interesante les llama la atención aquí viene una especie de agujerito aquí otro y en las otras dos paredes que no vemos hay otros dos agujeritos estos agujeritos eran para lo que llamaban ladrillos mágicos que venían a representar los ladrillos sobre los cuales se ponían las mujeres en cuclillas para dar a luz y entonces estos ladrillos se guardaban se ponían en la tumba para que el difunto pudiera renacer de nuevo en la vida bueno pues este sería el segundo ataúd antropomórfo que apareció es el único el único faraón que está todavía en su tumba está así expuesto y aquí vemos que que fue muy difícil ir sacando unos unos ataúdes de otros había el siguiente dentro de este ataúd de cuarcita había una tela que la ven aquí también ennegrecida por el tiempo dentro ya sí apareció un sarcófago antropomorfo ya con forma de persona ya con como los los sarcófagos que estamos acostumbrados a ver siempre los sarcófagos ya debían estar ya convencidos de que habían encontrado una tumba real aquí vemos los vemos en las fotos antiguas fíjense que detalle más curioso que alrededor de estos el cobre la cobra y el buitre eran los emblemas de la realeza y alrededor habían colocado un pequeño collarcito de hojas de persea es una cosa un detalle muy tierno este primer ataúd antropomorfo estaba descansando sobre esta especie de camita curva que el objeto que tenía era de mantener el sarcófago quieto quiero decir si como la parte de abajo del sarcófago es redondeada pues podía bailar dentro del del ataúd de cuarcita entonces descansaban sobre estas camitas y fíjense que bonita esta camita en la actualidad en el museo está expuesta también madera recubierta de oro preciosa podríamos llamarle como si fuera un somier algo así pero dentro de este primer sarcófago que hemos visto pues apareció otro y seguían jugando a las muñetas rusas porque aquello no tenía aspecto de de aparecer ninguna muñeta decían habrá algo aquí dentro o nada más que un sarcófago tras otro vamos a a ver cómo se lo las ingeniaron tuvieron que montar unas poleas para tirar de este sarcófago hacia arriba luego metieron unos tablones para poderlo apoyar en algo porque es que hay que tener en cuenta que el espacio que tenían era diminuto entonces a base de poleas lograron sacarlo y al sacar este segundo sarcófago bombiforme se dieron cuenta de que pesaba demasiado las mumias no pesan cualquier cuerpo difunto después de muchos años no pesa prácticamente los huesos quedan huecos y no pesan y se dieron cuenta de que pesaba muchísimo esto les tenía un poquito escamado este sería el segundo sarcófago que bueno las fotos también como antes son iguales una está más clara que la otra se dice que este este ataúd no se hizo para que la verdad es que si nos fijamos la cara no es la misma que tiene siempre es un poquito diferente pero vamos hay tantos enigmas en torno a él que estamos hablando de la tumba pero si hablásemos de la historia tendríamos también para mucho rato y cuando abrieron este segundo sarcófago encontraron pues este otro este tercer sarcófago envuelto en una tela también oscurecida por el paso del tiempo y ya entendieron por qué pesaba tanto pesaba tanto porque el tercer sarcófago porque el tercer sarcófago era de oro macizo pesaba 112 kilos y claro por eso por eso pesaba tantísimo y por eso tuvieron que tirar del ataúd anterior hacia abajo en lugar de tirar de este hacia arriba empezaban encajadísimos y aquí vemos de nuevo a nuestro arqueólogo con su pajarita indudablemente en este laboratorio estéril con toda la tecnología del momento con las pinzas y los alicates por el suelo una manguera ahí en un rincón con una silla de pueblo pero yo pienso que siendo la persona más feliz del mundo está aquí con su ayuntante pues quitando las cosas y tratando de de poder sacar esta esta momia de dentro porque estaba encajadísima estaba encajadísima se conoce que le pusieron demasiados productos de momificación el caso es que aquello estaba carbonizado y estaba prácticamente pegado tuvo que utilizar cuchillos calientes para despegar y bueno ya por fin una vez que quedó limpio pues apareció el tercer sarcófago el de oro con esos 112 kilos de oro aquí les estoy mostrando las fotos antiguas es un sarcófago también muy elegante porque no tiene tantos colores como los que hemos visto antes tiene es todo todo dorado y tiene estas estas diosas buitres que les tienen le tienen abrazado el cuerpo desde las desde la cintura hasta los pies con sus alas protectoras esto sería la parte de los pies del del sarcófago la foto antigua y en la actualidad también es una preciosidad luego vemos que la diosa Isis está sobre el símbolo del oro porque bueno pues el oro era un elemento incorruptible y lo consideraban que era el elemento eterno le traigo un acercamiento para que lo vean más bien y bueno el sarcófago de oro en la actualidad pues está así en el museo y les puedo asegurar que uno no puede quitar la vista de él porque es tan enorme parece increíble porque en esa sala dice bueno pues la cauda habrá quedado siendo pequeñísimo pues no es enorme enorme muy profundo estas asitas les ayudaron bastante a poderlo abrir pero es una preciosidad de ataúd y la verdad es que es una belleza que uno no puede quitar la vista de él ustedes se preguntarán por qué tenían las cejas y las pestañas y la barba azul yo os lo voy a decir los faraones cuando morían pasaban a ser dioses y los dioses tenían la carne de oro y el cabello de la pislázuli por eso el pelo de los dioses la barba las cejas las pestañas es de de la pislázuli y la carne de oro por eso este sarcófago era de oro y bueno vamos a recapitular la última parte de las muñecas rusas es decir este sería el primer el sarcófago de piedra y luego dentro pues tenemos el primer sarcófago el segundo el tercero y la máscara lo que vendrá a continuo aparece que cuatro capillas y tres sarcófagos no eran suficientes para enterrar a un rey de Egipto insignificante no quiero decirles lo que hubiera sido la tumba de Ramsés II si la hubiéramos encontrado intacta cuando cuando por fin quitaron la tapa de este atabu de oro pues les apareció esta imagen que debió dejar absolutamente con con la boca abierta al excavador porque es que era una imagen preciosa del rey unos dicen que está que la imagen anterior claro había perdido en los ojos había perdido la parte blanca de la estereótica se había disuelto la calcita solamente queda la pupila por tanto la sensación era de pupila vacía de pupila muerta dicen que en el anterior sarcófago el rey estaba muerto pero que en la máscara esta que vemos ahora estaba resucitada es posible la verdad es que la máscara pues era era una cosa impresionante esta máscara no era de tipo de poner solamente delante de la cara a modo de careta por así decirlo sino que era un poquito para poner sobre los hombros o sea un poco en plan en plan Darweider para que me entiendan ustedes o sea se ponía toda la cabeza adentro y está cubierta de inscripciones por detrás y por dentro y está preciosa y sobre todo está intacta está absolutamente intacta pero no tan intacta que muchas veces yo no sé a los a los arqueólogos les gusta que las cosas tengan un poquito se les nota el paso del tiempo bueno pues esto está que parece que acaba de salir del taller del orfebre está perfecto y de nuevo vemos que tiene la barba de lápiz azul y las cejas y las pestañas azules en cambio lo que había debajo de la máscara no estaba tan bonito pobrecito pues debió tener algún hongo o alguna cosa dentro de la momia que produjo un proceso de combustión lenta que fue carbonizándolo todo de manera que no se pudo mantener la cabeza unida al cuerpo en fin la momia estaba bastante carbonizada pegada a la cabeza llevaba esta especie de casquetito de perlitas con unas cobras símbolo de la realeza y bueno pues pobrecito con lo guapísimo que lo hemos visto que era pues bueno aquí tenemos un detalle de las paredes que como les he dicho las paredes de la cámara las pinturas de Titancamón no son las mejores de Egipto si tengo ocasión ya les enseñaré pinturas pinturas buenas de Egipto pues son un poquito regulares las imágenes lo que están representando es al faraón que es este personaje de aquí que está siendo recibido por la diosa Isis que le está saludando esto que tiene en las manos son dos n's que se pronunciaba ni ni que era el saludo en Egipto o sea le está recibiendo en el cielo le está recibiendo con el cielo he de decirles que no había ninguna puerta entre el tesoro y la cámara funeraria entonces yo les voy a leer lo que dijo Howard Carter a la vista del tesoro de este arco con este perro aquí delante decía una puerta baja al este de la cámara sepulcral daba entrada a otra cámara más pequeña que las otras y no tan alta de techo esta puerta a diferencia de las demás no había sido cerrada y sellada bastaba una simple mirada para darse cuenta de que en aquella pequeña habitación estaban los mayores tesoros de la tumba frente a la puerta al otro extremo se encontraba el más bello monumento que he visto jamás tan hermoso que hace contener el aliento de admiración enfrente del mismo de la entrada había una figura del dios chacal Anubi sobre su arcón envuelto en una tela de lino y descansando sobre unas andas tras él la cabeza de un toro sobre una peana emblemas todos ellos del mundo subterráneo en el lado sur de la cámara había un gran número de estuches negros y cofres todos ellos cerrados y sellados excepto uno cuyas tapas mostraban una figura del rey Tutankamón sobre un leopardo en la pared más alejada había cajas de forma de capilla y ataúdes en miniatura de madera dorada en el centro de la habitación a la izquierda de Anubis y el toro se alineaban magníficas arquetas de marfil y madera decoradas e ingrustadas con oro y loza azul una de ellas cuya tapa levantamos contenía un maravilloso abanico de plumas de restruz con empuñadura de marfil al parecer tan bien conservado como cuando se terminó de construir en otros rincones de la cámara había también numerosas maquetas de barcos con el velamen y el aparejo completo y en el lado norte ropa esto fue lo que descubrimos a primera vista esta habitación del tesoro tenía también un revoltijo tremendo de cosas pero esto que vio aquí al fondo esto que vemos aquí al fondo es ese monumento que dijo Howard Carter que le hizo contener el aliento y este es el perro que estaba guardando la nube este es el dios Chacal Anubis es el guardián si recuerdan el sello de la necrópolis que les he enseñado antes este es el guardián de la necrópolis el guardián de los muertos y estaba ahí como montando guardia diciendo mucho cuidado que estoy aquí protegiendo el tesoro apareció con esta tela envuelta y ahora en el muerto está así es muy grande es una figura muy grande estaba sobre una especie de arcón que también fue abierto por los ladrones lógicamente aquí no había puerta sellada se debieron llevar un montón grande de joyas de las que había aquí dentro porque el arcón apareció vacío y era el arcón de las joyas uno de ellos este es el monumento que les decía que le hizo corteler la respiración a Howard Carter se trata de una capilla de madera con este friso de cobras precioso y cuatro diosas las mismas cuatro diosas que vimos protegiendo el atabú de cuarcita amarilla las mismas pero en esta ocasión en escultura pensé la decoración la decoración de las paredes de esta capilla también era exquisita también en posturas muy informales y también madera con chapa de oro y a la parte superior el friso de cobras con el disco solar también con incrustaciones de turquesa y de pasta de vidrio de colores estas son las diosas que lo custodiaban estas diosas yo creo que son de las imágenes más exquisitas que hay en toda la escultura aparte de que son un poquito como de piedad porque están protegiendo a la capilla esta que lo que contiene son las vísceras del rey pero además estaban como mirando a la entrada de la tumba como diciendo mucho cuidado que estamos nosotras vigilando aquí unas estatuillas preciosas bueno pues esta capilla la desmontaron también aquí ven las marcas de los pies de las diosecitas y de la madera de fuera estaba sobre un trineo y dentro había otra capilla exactamente igual cubierta de una tila ya sabemos que les encantaban las muñecas rusas esta capilla tenía también los sellos intactos con el sello de la necrópolis y era de alabastro una capilla de alabastro ¿qué contenía esta capilla? pues esta capilla contenía las vísceras del rey los egipcios cuando momificaban sacaban el hígado los pulmones los intestinos y el estómago y los ponían en cuatro pequeños ataúdes con forma momiforme normalmente tenían las cabezas de los hijos del dios pero en este caso el rey se debía encontrar guapo y pensó que era mucho mejor ponerles su cara son cuatro se están mirando las cuatro entre sí y aquí les traigo la imagen de una de ellas para que le vean la cara eran todas ellas idénticas esta era la capilla esta que vio abierta Howard Carter que decía que estaba el rey sobre un leopardo estas figurillas pues hoy en día ya limpias y quitada el chal este que llevaban por encima pues había de estas figurillas había muchísimas ya una vez limpias unas figuras preciosas concretamente esta de la derecha y se acuerdan ustedes cuando hubo la revolución en Egipto la primavera árabe esta que entraron en el museo desgraciadamente pues claro ya les digo que es madera con chapa de oro los ladrones rompieron la urna y cogieron esta estatuilla pensando que era oro macizo porque tiene un tamaño puede tener sus 70 centímetros o una cosa así lo cogieron pensando que era de oro y al tomarla en brazos vieron que no pensaba que no era de oro y la tiraron al suelo y la partieron por las rodillas afortunadamente la han restaurado perfectamente y les puedo decir que no no se nota nada pero en fin fue un momento bastante desgraciado vamos a ver estas arquetas que tanto le llamaron la atención a Howard a ver que tenían esta arqueta es pequeñita y debía ser para contener pues eso espejos pendientes vemos aquí una especie de joyero esta arqueta lo que tiene de especial es que tiene forma de cartucho esto es el sitio donde se ponían los nombres de los reyes que se ponían dentro de este de este elemento que se llama cartucho y la arqueta está así en el museo una arquetita preciosa con el nombre de Kupankamon yo les digo esto es una T esto es una U y esto es otra T este signo que es la llave de la vida se lee Ang y aquí arriba estaría Amon es gobernador de Leopoldis y aquí vemos de nuevo se acuerdan ustedes del respaldo de aquel trono que era el genio de los millones de años con las hojas de palmera pues aquí lo tenemos de nuevo no daban puntadas si ni lo todo tiene simbología vamos a ver ahora que tenía esta otra arqueta que vemos aquí pues esta arqueta tenía este abanico este abanico que en principio estaba muy muy frondoso de las plumas las plumas de Avestri que estaban muy frondosas pero la última vez que he ido al museo yo le he hecho una foto y ahora está así lamentablemente porque claro las plumas de Avestri son material orgánico y va a desaparecer no obstante el mango es de marfil y sigue siendo una preciosidad vamos a ir ya al anexo bueno si para levantar las tapas de los sarcófagos que hemos estado viendo tuvieron que poner poleas y demás para sacar algunos objetos de la antecámara ponían poleas para levantar los objetos pero aquí en el anexo tuvieron que poner poleas para colgarse ellos no tenían sitio para poner los pies de tantos objetos como había entonces ellos iban por allí medio volando colgados de esas poleas para levantar los objetos sin que se les derrumbara todo porque claro eran objetos muy antiguos muy inestables muy frágiles y había que tratarlos con muchísimo cuidado aquí había de nuevo había más más camas y muchos muebles fíjense por ejemplo ese mueblecito que les he señalado que es esta esta arqueta fíjense que cosa más exquisita una vez limpia y restaurada los muebles funerarios eran blancos no sé por qué pero los muebles funerarios los muebles construidos para la tumba solían ser blancos y vamos a pasar ahora al capítulo de los Ushetis ustedes se preguntarán qué era un Ushetis y bueno el verbo Ushet en jeroglífico significa responder los reyes y las personas cuando morían iban a un sitio que le llamaban los campos del Yalú los campos elíseos por así decirlo el paraíso y los dioses les podían encargar que hicieran labores agrícolas entonces los personajes de la de en fin de posibilidades económicas se hacían enterrar con estas figurillas eso es lo que ha podido dar pie a eso que se dice esa leyenda de que los faraones se enterraban con sus sirvientes etcétera se enterraban con sus sirvientes pero los sirvientes eran figurillas funerarias en la tumba de Tutankamón había la la friolera de 413 o sea 365 para uno para cada día del año uno para cada semana un capataces 12 capataces para cada uno de los meses en fin eran estas figurillas de Tutankamón no eran una mera figura tosca sino que eran todas muy detalladas y en todas se puede reconocer al faraón fíjense cómo estaba la zona de los sus sirvientes de Tutankamón en el museo ahora ya no están porque ya los han llevado pero más que una exposición en un museo parece una tienda de recuerdos ¿verdad? claro es que había 413 y la verdad es que muchos de ellos eran auténticas obras de arte como este que vemos aquí de madera que es una preciosidad o este otro no eran un mero pegote de barro con el nombre sino que eran auténticas figurillas perfectas vamos a ver este otro mueble que estamos aquí señalando a ver qué resulta y lo vemos aquí ya un poquito más despejado porque había gran cantidad de cañas y mucho material de desecho este mueblecito pues resulta que se queda en este mueblecito y que en el museo está así yo no sé ustedes pero a mí me parece que este mueblecito con un poquito de restauración por aquí por las esquinas creo que podríamos ponerlo cualquiera en nuestras casas es un mueble perfectamente actual tenía unos un mobiliario francamente precioso y vamos a ir con el capítulo de las curiosidades que yo sé que esto les va a gustar les estoy mostrando aquí una daga ustedes dirán pues sí una daga una daga con su funda con su mango con incrustaciones tiene el puño lo tiene de cristal de roca una daga o cualquier otra daga no esta daga que vemos en la imagen de la derecha la daga además a la derecha sí es de oro con su funda de oro sus incrustaciones etcétera pero esta otra daga no es de oro esta otra daga es de hierro no conocían el hierro del antiguo Egipto esta daga apareció entre las vendas de la momia del faraón le tenía tanto aprecio que se la hizo incluir entre los vendajes de la momia tenía 160 objetos de joyería y uno de ellos fue esta daga que posiblemente fuera un regalo de algún rey extranjero y que se la hizo y claro era un elemento desconocido en Egipto por lo tanto él le dio el valor suficiente como para que se la pusieran entre las vendas de su momia se cree que es hierro meteórico porque minas de hierro no había otra curiosidad apareció un pequeño un sarcofaguito que cuando lo abrieron pues de nuevo empezamos a jugar a las muñecas rusas dentro de ese había otro más pequeño que también abrieron y había otro más pequeño y dentro de ese pequeño había un colgante este colgante que ven en la imagen de la izquierda y el otro pequeñito que quedó dentro lo que tenía era una trencita de pelo ¿a quién pertenecían estas dos cosas? la trencita de pelo era de la reina Tiji que era su abuela y este colgante era del faraón a Mejote III que era su abuelo me parece un detalle de lo más tierno por parte del rey tener estos recuerdos de sus abuelos aquí vemos el colgante tal y como lo encontraron y como está ahora expuesto en el museo fíjense por ejemplo en la cadena de este colgante fíjense qué nivel de perfección en la fabricación de cadenas por parte de los orfebres es decir bueno les muestro aquí algunas arquetas para que vean que las había de todo tipo a cuál más bonita y claro el tema es que estaban intactas es decir que están casi en uso para poderlas utilizar luego después tenemos muchas lámparas eran lámparas pero la verdad es que hoy en día esto lo vemos y nos puede parecer pues un centro de mesa un objeto de decoración pero los egipcios no tenían nada no hacían cosas para que hicieran bonito todo tenía utilidad simbolismo eran lámparas fíjense lo bonito que debía resultar el efecto de tener la luz aquí dentro de esta copa en este alabastro traslúcido como debía de ser el efecto una vez estuviera encendida de nuevo les muestro aquí que está aquí de nuevo el genio de los millones de años con sus palmeras cogidas para demostrar para darle años de oro al faraón otro objeto que ni siquiera es lámpar esto para mí es un centro de mesa aquí debía ir agua y esto era una barquita navegando por este estanque de mentira que debía ser pues un objeto de deparación a lo mejor sí que tenía para poner la luz pero vamos les traigo aquí un detalle de la proa de esta barquita fíjense qué belleza de esta jovencita con una flor de loto y la carita del íbice como es de bonito todo en alabastro también tenía instrumentos musicales el rey tenía de todo esto que ven a la izquierda en los libros le llaman castañuelas pero yo creo que no han visto unas castañuelas en su vida esto podían ser pues yo que sé algo para hacer ruido tenían forma de manos y lo que tiene a la derecha es una especie de sonajero que ellos agitaban cuando entraban en el templo los sacerdotes agitaban estos instrumentos que se llamaban sistros para despertar al dios antes de hacer el ritual que correspondiera fueron estos dos sistros vamos a ver qué había en esta caja tan grande que había delante de las camas pues había flechas arcos y este elemento de aquí este elemento de aquí que era ni más ni menos que una trompeta una trompeta que hoy en día está expuesta así la trompeta y la parte interior para no sé cómo se llama la parte interior de la trompeta esta trompeta en el momento de la excavación pues la soplaron a ver qué pasaba y sonó sonó allí en el valle de los reyes luego la hicieron sonar de nuevo en la BBC en Londres y luego ya no volvió a sonar pero está expuesta es una trompeta de plata con lapislazo estos son candelabros o sea para poner mechas y iluminarse y esto es para hacer fuego esto era el mechero del rey esto era para hacer fuego se flotaba girando con la mano en estos agujeritos que debían tener pedernal o lo que fuera y sacaban las chispas y era para hacer fuego esto era en espejos siempre de madera dorada y esto pues era la ropa interior porque ellos llevaban ropa interior era igual para los hombres y para las mujeres era esta especie de picos que la parte del pico más puntiagudo se pasaba de atrás hacia adelante por entre las piernas y luego se ataba con los otros dos laterales a la cintura un poquito como los picos que llevaban los bebés de nuestras abuelas y demás pues así se sabe que se colocaba así por las marcas de uso los investigadores son capaces de llegar hasta ese punto hasta reconocer las marcas de uso y están expuestas también en el museo y también tenía juegos de mesa este juego es un juego que se llama Xenet es algo parecido entre el backgammon o algo así se trata de ir recorriendo el tablero hasta lograr sacar las fichas de él y hay fichas que hay hay casillas con mala suerte con buena suerte un poco como la oca que te mandan al pozo que te mandan a la cárcel y se llama Xenet es pequeñito es para poner encima de una mesa pero es tan maravilloso y está tan bien conservado que este no necesita ni restauración para que cualquiera lo quisiera llevar a su casa yo en el museo lo he pedido pero no no me lo han concedido es una preciosidad de juego ya les digo es pequeñito pero es una una auténtica delicia con las fichitas porque está completo su cajoncito para guardar las fichas en fin que está en perfectísimo estado y es de también de madera de cedro muy pulida y la parte de arriba son marfil en las casillas las sandalias las sandalias del faraón que tenían debajo dibujado debajo en la planta de las sandalias pues efectivamente los enemigos de Egipto debajo de los pies de los faraones siempre los enemigos y estas estas eran de cuero con incrustaciones de oro pero estas eran de oro y estos son los dediles de las manos y de los pies de la que llevaba el faraón la momia del faraón lo muestro en colores desde luego las sandalias estas de oro macizo muy cómodas no debía ser y yo sé que no se van a querer ir sin ver algunas joyas les he traído estos pectorales casi siempre en todos este de aquí de la izquierda es muy curioso porque esta piedra se llama piedra lunar y es una piedra que no se sabe muy bien en Egipto no existe no se sabe muy bien de donde ha venido y es un poco enigmático pero vamos en casi todos los pectorales lo que está poniendo el rey siempre está su nombre escrito aunque nos parezca que es un escarabeo un sol y un cestito pues sí el cestito se diría neb el escarabeo se diría jeper los tres trazos verticales es el plural que sería una u neb ge peru ra ese es el nombre de coronación de tu carta en casi todos los pectorales que vemos de él está su nombre escrito el el elemento bueno lo de arriba a la izquierda sería un brazalete lo al lado un pectoral otro pectoral y lo del cuadro inferior a la derecha es una hebilla es una hebilla que está representada el paráneo en su carro y es de un oro muy muy rojo es un oro muy rojo aquí de nuevo vemos otro pectoral que claro todos los pectorales tienen una simbología tremenda porque tienen el cielo siempre con estrellas el suelo siempre es el río nilo el agua en fin el nombre del rey que cada cada pequeño cada pequeño elemento de joyería tiene una cantidad de simbología tremenda vemos al faraón delante de dos divinidades de nuevo volvemos a ver aquí el genio de los millones de años con sus palmeras el signo de la eternidad y esta pues sería la joya de las joyas es un pectoral enorme siempre debían llevar un contrapeso en la espalda para contrarrestar el peso de estos pectorales tan pesados también vemos el nombre del rey el escarabeo central es de lapislázuli ellos asignaban el lapislázuli a la noche porque tiene ese color azul tan intenso como el cielo al anochecer y además tiene como una especie de chispitas de plata que serían vendrían a significar como las estrellas por eso apreciaban mucho el lapislázuli y lo traían de muy lejos la turquesa venía del Sinaí pero esta es una joya impresionante la verdad la verdad es que las joyas de tu tantamón uno se las pondría tranquilamente hoy en día sin ningún problema pues bien les tengo que decir que quizás alguno de ustedes haya oído alguna vez hablar del término inglés serendipity que lo han traducido al castellano de una manera muy poco afortunada como serendipia este término fue acuñado por un escritor inglés que se llamaba Horacio Walpole que hizo un cuento que se llamaba Los tres príncipes de Serendip Serendip es como se llamaba antes a la antigua Ceylan hoy en día Sri Lanka estos tres príncipes parece ser que resolvían todos los enigmas pues gracias a las casualidades yo no voy a decir que Howard Carter descubriera la tumba de Tutankamón por casualidad no por tesón pero también es verdad que otros muchos tuvieron el mismo tesón que él y no tuvieron recompensa él en cambio sí que tuvo la recompensa por eso la serendipity de Howard Carter fue estar en el lugar adecuado en el momento adecuado y además de trabajar entonces la verdad es que después de haber visto a este a este todo este tesoro descubierto por este señor que les presenté antes al principio pues la verdad es que lo curioso es que han quedado unidos para siempre un señor que era un un desconocido pintor inglés cuyo nombre ha quedado unido para siempre a un paraón insignificante también es decir ahora no podemos desligar a uno del otro y bien pues después de después de haber visto de haber visto a habernos adentrado en esta pequeña gran tumba la número 62 del Valle de los Reyes y de haber conocido un poquito más a este joven y vigoroso Tutankamón murió muy joven ya es hora de volver a dejar al rey reposar en su factuoso sepulcro de cubrirlo piadosamente de nuevo con las con las el velo de las margaritas y cerrar el sello de la necrópolis los egipcios consideraban que repetir el nombre de alguien era darle inmortalidad nosotros estamos en agradecimiento a que nos haya dejado entrar en la tumba hemos repetido muchas veces el nombre de Tutankamón y nada más muchísimas gracias